Pero quizá vamos a perder la versión de Raúl y los gombaldillos, que se yo, los que van a participar para que algunas personas que pueden tener una duda de algún mal día de Nicaragua que le ha dicho que en esta ocasión no hay que votar y estamos a como 40 y pico días de las elecciones en Nicaragua y son elecciones nacionales son elecciones que se van a dar y nadie las detiene aunque no les guste lo que pueda suceder, pero esto se tiene que dar y es un deber como nicaragüenses, como ciudadanos, de todos los ciudadanos y ciudadanas que tienen sus cédulas de participar en estas elecciones es casi en los países del mundo obligatorio y puede ser hasta castigado el que no lo haga pero ahora en Nicaragua como las leyes las tiene Daniel algunos falsos liberales dicen que no hay que votar, se están haciendo danielistas entonces hay que ver a esas personas, conocerlas Raúl las conoce en Managua, en Matagalpa, todos sus diputados que dicen que no hay que votar ni por quien votar yo digo hay por quien votar tenemos en la casilla uno a Maximino un combatiente y combatiente políticamente ahorita por Nicaragua no por él, sino por todos nosotros, porque de manera lo guste o no lo guste alguien lo tiene que representar a todos los nicaragüenses sea por buen camino o por mal camino, pero saben que así es los partidos políticos tienen que hacerlo y en esta ocasión le toca a Maximino representar a Nicaragua y es un orgullo para nosotros los que fuimos contra y seguimos siendo porque todavía no lo hemos vendido ni lo vamos a vender porque no somos cerdos para entrar al comercio entonces de esa manera, liberales amigos, ciudadanos, jóvenes, mujeres que están escuchando el mensaje hay que llevar el mensaje a su casa, al amigo, al vecino, al familiar que tenemos que votar porque puede pasar algo que no esperamos para las elecciones que se aproximan el próximo año que es el municipio, los municipales puede haber problemas para aquellas personas que no voten ahorita ¿qué sabemos si Daniel, que es tan astuto, diga que los que no votaron ahorita no van a participar en las municipales? y así vamos a ver esos liberales que dicen que no hay que votar ¿qué les va a pasar? por eso digo de una manera directa aquí anda Raúl Frague de algunos activistas digo activistas, pero son personas de poco conocimiento financiados quizás por algunos libres de la alcaldía no por todos, que le andan diciendo a la gente primeramente que no participara en esta reunión porque aquí venían a engañarlo yo digo que quien lo puede engañar es el que le diga que no participe en estas elecciones porque solamente el sandinismo le puede decir a un liberal no participe en las elecciones para ganar más fácil ellos pero si somos nicaragüenses, somos demócratas nosotros tenemos que hacerlo por Nicaragua por la familia y por todos nosotros porque recordemos los años 80 que fue lo que sucedió en Nicaragua y esa historia se la hemos contado a muchos ciudadanos jóvenes que tal vez ellos no están pensando que fue lo que pasó o no conocieron y nosotros les hemos dicho lo duro que es participar en un conflicto armado, en una guerra, en un país gracias a Dios los que regresamos y los que no volvieron pues quedaron en las montañas de Nicaragua luchando por este poquito de libertad que hoy tenemos gracias a esas personas y a nosotros es que hoy estamos en lo que estamos por eso de la manera directa tenemos que luchar con Maximino y el voto tiene que ser en la casilla 1 porque nosotros los contras hemos apoyado diferentes casillas cuando había que hacerlo cuando el partido tenía fuerza pero hoy los partidos que apoyamos han desaparecido un montaje que hace el Frente Sandinista y pero suerteramente perdón solo quedó el partido liberal y el democrático y liberal ahí lo dice en su sigla entonces amigos tenemos que regresar a esa casilla si somos democráticos a ejercer nuestro voto el 6 de noviembre todo el mundo tenemos que votar en la casilla 1 y si alguien no lo quiere hacer respetamos su opinión pero el consejo es que lo haga un consejo sano que se lo doy entonces amigos creo que eso va a ser todo lo que les voy a decir pero tenemos que luchar hasta la recta final nadie sabe que es lo que va a suceder el 6 de noviembre algunos dicen que Daniel va a ganar serán sus pensamientos los míos no son eso y los de todos ustedes tenemos que luchar porque si Nicaragua se los pega a una dictadura como va avanzando mis amigos y amigas en los próximos años no lo van a haber reunido aquí a nosotros en los próximos años puede suceder algo que no esperamos pero algunos estamos ya planeando que es lo que puede suceder y es duro para todos nosotros regresarlos a los años 80 tenemos que pensar en el futuro lo pasado pasado lo presente presente y el futuro puede ser un gran logro si nosotros lo esforzamos ahorita hay que hacerlo es un día domingo no perdemos el día el 6 de noviembre a expulsar nuestro voto tiene que ser en la casilla uno no hay otro camino si alguien viene a decirle que hay otro partido no existe son movimientos que se están levantando para un futuro para el futuro quien lo conoce nadie lo sabe lo que puede suceder entonces luchemos como ciudadanos como inteligentes por el presente el futuro será un gran éxito con Maximilio y Raúl muchas gracias